Que lindo que es abrir el diario popular y encontrar suerte para todos, cumple y timba Y los cumpleaños de junio, está la foto de Angelina Jolie Y dicen que cumple años Naohiro Takahara, que es futbolista Hermán Pellerano, futbolista, un baterista Juan Iturbe, futbolista Después está el miércoles 5 de junio Marta Argerich Marta Argerich Milton Cortés, actor y cantante Gabriela Radice, periodista y conductora de radio y televisión ¿Es periodista? Gabriela, no sabía Bjorn Borg, tenista sueco Mirá que viejito que está el jueves 6 de junio Antonia Preve, que es actriz Tom Jones, el 7 de junio Chino Reni Miguel Ríos Liam Neeson Corre esto, o vos se corres para allá Yo me corro Gracias ¿Quién más? Juan Luis Guerra, cantautor también Ojalá que llueva Todo eso, sí, sí, todo eso es el 7 de junio 8 de junio, foto Humberto Tortonese 55 el pajarito ¿El pajarito es el 55? Me pusieron mucho ¿Cuánto cumplís? Cumplo 45 Sonia Braga, Rubén Estela Bonnie Tyler Qué lindo cumplir años con Bonnie Tyler Alejandro Lerner, cumple más que vos El Pipa Higuaín 62 el Pipa, el papá del Pipita Carlos Portaluppi, el actor Lindsay Davenport, tenista Después, el 9 de junio, Johnny Depp Como me gusta Johnny Depp, chicos Michael Fox Gloria Rubén, cantante y actriz Laura Ponte, model pusieron Matthew Bellamy, músico Michael, no, no sé quiénes son Natalie Portman también Y después, el 10 de junio, cumple El Chori Dominguez Dominguez, que es futbolista George Gilbert Cantautor y criterista brasileño Mira, Humberto, lo que hay arriba Como en todos los lugares se quiere comprar un balde Encantan esos baldes curridores Kate Apton, actriz y modelo Bueno, ya te dije, Humberto Saliste, yo de vos me lo guardo Sí, me lo voy a guardar de recuerdo Porque la verdad, en popular no se sale todo Nunca había salido Gracias a la gente de popular Por recordar a nuestro compañero Humberto Tortones Vamos a los mensajes, Betito Vamos Dice, hola amigos de la radio Me llamo Diego Y estoy enamorado ¿De quién? De Barbie No De Tortos Sí, de ¡Ah! Te acabo de decir Me van a hacer emocionar Acabo de decir En el popular ¿En el popular? Ay, pero que sabés Es tu cumpleaños, Humbertito Estoy enamorado de Tortones Mándenle un beso En la boca No, para acá Eso Y por favor Contá la anécdota No, te cagaste el pelo No, no te cagaste Te viste a punto de cagarte Me cortaste el pelo Me corté cagarme el pelo No, nunca te cagaste el pelo Ah, no, sí, sí ¿Una vez te cagaste el pelo? ¿Cómo fue? Cuando lo tenías largo No es que me cagué El pelo Yo tenía el pelo muy largo Y que te sentaste a cagar y te cagaste el pelo En el pelo me estaba haciendo reír el culo ¿Entendés? Y ahí dije Me levanté la coleta Y me lavé la punta Te cagaste la punta Porque como las puntas siempre florece Te cagaste la punta Como Betito Yo les quería contar que me tiro el cuerito de parado No Yo me hago sola a veces Yo no puedo Y acostado hasta que salga el juguito ¿Juguito? Eso se hace la paja, el asqueroso de mierda Asqueroso Bien, tenés que cumplir año el mismo día que Humberto Asqueroso Hola, locos lindos Soy Marcela Agáchate y conocela, vení Marcela Ay, perdón Elizabeth Es que no te dicen que le sale juguito Ah, no, con el pibe Hola, locos lindos Soy Marcela Agáchate y conocela, mami La culebrilla es súper dolorosa Yo la tuve Y me atendí con el doctor Y también con una señora amorosa Que me curó de palabra Besos Besis Hola, equipo hermoso Mi mamá le curó las verrugas a mi hermano Y mis sobrinos con el esmalte de las uñas Te las tenés que pintar por tres días Y caen solas Qué locura, chicos Demasiada cosa que yo no sé si es así Buen día, putetes Siempre que tuve cagadera de chico Mi vecina me tiraba el cuerito Y jamás me curaba Pero me encantaba la sensación de estiramiento ¿No es al revés? Te tiran el cuerito cuando no haces caca No, cuando estás empachado Estás empachado porque no vas al baño Con la panza dura Con la panza dura Yo entendí que era como una especie de indigestión brutal Pero la indigestión no te lleva a que no va, no sé No, a veces no es constipación No es constipación Yo pensé que era frente a la constipación A ti si la numeróloga ¿Por qué no la llamamos a Mirta después a ver si la tienen? Sí, porque Mirta capaz que si se tirara el cuerito Igual es cuando te sentís como con la panza Como rebosqueosa Eso es Cuando te sentís la panza revuelta Muy bueno Hoy en día yo no curo nada Pero me dicen curandero manco Tiro el cuerito con los dientes Ay, qué chicos Besos a todos Putazos de Santelmo Nos mandaba este mensaje Hola negros de mi vida Me alegran todas las mañanas en el laburo Cuando tenía seis años Me empaché Mi mamá me llevó a la salita del barrio La doctora dijo Que me iba a tirar el cuerito Yo no quería Tenía miedo En la salita del barrio Te iba a tirar el cuerito El chico Y cuando vas al curandero ¿Qué te dice? No sé Una cirugía Te dan certal Medica medicamento Cuando la señora me acostó Y me dio el primer tirón Me dolió mucho Claro, duele Me puse a llorar y le grité ¡Soltame gordaputa! Muy bien hecho A los seis años Muy bien hecho Muy bien hecho La cagada a pedos que me dio mi vieja Por la vergüenza que le hice pasar No me la olvido más Saludos los amo Carela También lo tenías razón Pobre mica A alguno le duele más que a otro ¡Soltame gordaputa! ¡Seis años la nena! Buen día genio Cuando era chica tenía verrugas en las manos Como vos, Torto Y mi mamá me llevaba a la curandera del pueblo Me arrancaba unos pelos Los ponía en un cuenco Y me contó las verrugas Y me dio granitos de sal gruesa Como cantidad de verrugas En una bolsita de tela Me dijo Anda a caminar Y tirala sin mirar donde caen Y no vuelvas a pasar por ese lugar No vuelvas más No vuelvas más Y un día ¡Pum! No las tenía más Se te fueron Mira vos Creer o no, eh Pero funcionó como el tortazo del papá del árabe Abrazos Gracias por existir Son todo lo que está bien Vicky de Bariloche Gracias